¿Cuál es el payaso acusado de violación en Santiago? Ey, ¿cómo va a ser? Payaso no. Artista. El artista, usted tiene que hablar del artista, él no es payaso, a él no le gusta que le digan payaso. Míralo ahí. No, pero es un payaso perverso. Es una película de terror, que todo eso de ahí, eso da miedo. Payaso famoso de Santiago. ¿Cómo? Que tiene años. ¿En esa profesión? Manoseando muchachos, no. No, 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 en la profesión. Años en la profesión, manoseando muchachos, violando muchachos. Esos rumores han corrido por los pasillos faranduleros de Santiago, muchos canales, hace mucho tiempo. ¿Le quieren hacer daño al tipo? Entre técnicos, camarógrafos. ¿También le pasó la mano? No, 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 que saben. Ah, ok. De esas debilidades, de ese payaso. Joda. Inmediatamente a dos o tres cuentas de Instagram. ¿Pero usted lo conoce entonces? No, que yo manejo. Ah, bueno. Entonces tengo algunos amigos payasos, vi dos o tres cuentas cerradas. Ah, dos o tres. Pero del mismo payaso.